Algunas veces disparar un solo cuadro no es suficiente para tener la toma perfecta y para esto nos apoyamos del modo ráfaga de nuestros equipos. Hay dos tipos de modo ráfaga en nuestras cámaras de la serie X. Conocerlos y saber utilizarlos en el momento adecuado hará que podamos lograr una mejor fotografía. Para disparar varias fotografías a velocidades bajas puedes utilizar el modo CL. Cuando necesitas mucho más velocidad puedes utilizar el modo CH. En equipos como el X-T4 puedes acceder a estos modos desde el dial en la parte superior, mientras que en modelos como la X-C9 o la X-Pro3 lo haces desde el botón de drive. Disparar siempre en ráfaga nos puede parecer muy atractivo, pero realmente esto nos obliga a estar trabajando mucho más concentrados. Te explico, trabajar con ráfagas muy rápidas como en CH nos obliga a estar trabajando en ráfagas en periodos mucho más cortos, esto esperando que la información se procese y se guarde en la tarjeta de memoria. Además podríamos notar nada o cambios muy pequeños entre una fotografía y otra. Esto obviamente va a generar mucho más fotografías para ti que tengas que revisar y editar. Por eso debes elegir adecuadamente cuál es la velocidad que debes usar. Por ejemplo, para una persona caminando, una velocidad de 8 cuadros por segundo puede ser suficiente para que puedas notar perfectamente el movimiento entre un cuadro y otro. Para algo más rápido como un automóvil o un movimiento, puedes utilizar la opción CH, esto en unos 24 cuadros por segundo. Es importante que si vas a estar disparando ráfagas, utilices tarjetas de memoria adecuadas, como las UHS-1 u UHS-2. Esto porque tienen velocidades altas de escritura y van a poder estar almacenando todas las fotografías que vayas disparando. Ahora ya lo sabes, yo soy Jaime Ávila y este es el canal de Fujifilm México. Nos vemos en la siguiente.